Nuestra región crece y se desarrolla de cara al mundo, conectada entre sí y con todas las regiones y pueblos del planeta. Somos un conjunto diverso de culturas, especies y ecosistemas, llenos de historia, retos, metas y posibilidades. Los esfuerzos de la región y su gente por crecer y desarrollarse sosteniblemente empiezan a dar resultados en este nuevo siglo. Somos un eje estratégico, competitivo, reconocido globalmente, en pleno crecimiento, consolidándose y ocupando ya su merecido lugar en la sociedad global del conocimiento y en la economía libre y diversa que la impulsa, preservando y amando lo que es nuestro y desarrollando sosteniblemente lo que queremos alcanzar. Este desarrollo armónico de la región lo construye día a día su gente. Es por esta razón que la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, desde hace más de 15 años, ha sido una herramienta estratégica vital para la formación de líderes con visión global y compromiso local en la región. Más de 2.500 egresados de toda la región, en múltiples sectores, empresas y organizaciones, ratifican nuestro compromiso con el desarrollo. Administración de proyectos. El sueño de toda organización, la visión de toda organización se cumple a través de proyectos. En la universidad estamos empeñados en capacitar a los profesionales a ser mejores administradores de proyectos. Personas de toda Latinoamérica han llevado esta maestría con más de 1.500 egresados y desde el 2001 reconocida por el Project Management Institute y desde el 2009 por el Global Accreditation Center de ese instituto. UCI continúa creciendo, creando experiencias educativas y estrategias de desarrollo innovadoras para impulsar cambios positivos en individuos y sociedades a través de comunidades sostenibles de conocimiento, colaboración y ética. La Universidad para la Cooperación Internacional es conocimiento, creatividad y conectividad para el desarrollo armónico de la comunidad global. La Universidad para la comida es un trabajo. La Universidad para la comida netsrazam. Gracias.